Agua si está el babo atrás de ti Golosa, ay Que dice, apajito también Abajito también, ok, abajito también Vámonos, lo dijo aquí La suertuda Lo dijo la suertuda Abajito también, ok, abajito también Anda, no me lo puedes pintar Jasmín, vas a ver No tengo toallitas desmaquillantes Ni se me olvidó ir a comprar Anda con todo el ojo pegado ahí ¿Así Jasmín? Abajito en el monte, a ver, espérame Ya me pongo, a ver Ya, ya le puse Ándale, sí, resalta más Sí, sí, bueno, ahí está, mira ¿Contenta? Ufa A ver, ¿me huele? A ver No, wey, porque hay uso de sorante también, wey No huele Ganas Ganas, quisieras olérmelo Ahora sí se parece al de la foto Bueno, ahí está Ahí está Ganas, quisieras olérmelo Pero nunca, nunca Ay, ¿qué es esto? Vas a tener esa oportunidad de olérmelo Que no, debes de oler Bueno, voy a traer mi foto Ay, vete Que no se vea la bata Porque traigo bata Y déjamela abajo, para abajo Traigo mi bata de dormir Mira Pero traigo un pantalón abajo Traigo un pantalón abajo Traigo mi bata de dormir Así que no se vea Ahí, así Más abajo Que se vea todo No, no es cierto No, no es cierto Ay, Diosito